La noche Sufriando estrellas dormidas Y vi pintando a sus rocas, mejillas Lento caminar, eterno resplandor Mostrará el sol su inmensidad Miraba de lleno ojos cerosa la luna Sobre la luna de larga roja Morena y orgullosa de tantas miradas Llegaba presenza vistiendo de gala En misterio azul el rostro se cubrió Don Rosa comenzó a bailar Y aprovechó sus tiros para echar en vuelos La compañero aromando mi ensal Detrás de ti va mi nostalgia Y aquí tu envaso la esperanza Déjame encender el fuego en tu canto Y en ese sueño verte arder Así podré saber que el destino me queda Y en ese sueño se cubrió 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 Muere el día, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás. No morirá jamás, jamás. El fuego muere el agua, el invierno en la primavera, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás. No morirá jamás, jamás, porque tú eres en mi vida la esperanza. Me has brindado como un cielo de bondad. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás. No morirá jamás, jamás. ¡Gracias!